Música Bienvenidos a este espacio educativo sobre políticas educativas en Honduras. El tema que trataremos hoy es el de la política de descentralización en Honduras. Nuestro artículo se titula La descentralización del sistema educativo y la gestión del currículum en Honduras. ¿Un camino posible? En esta oportunidad buscaremos responder a cinco importantes preguntas. ¿Cuál es el origen histórico y político de la descentralización como política pública en Honduras? ¿Para qué problemas se ha propuesto o legislado la política de descentralización? ¿Qué estrategias se han empleado en la implementación de la descentralización? ¿Cuáles han sido los resultados políticos y de gestión en la aplicación de la descentralización? Haremos un recorrido histórico, político y administrativo de la descentralización. En 1980 y principios del siglo XXI, los sistemas educativos latinoamericanos poco a poco fueron descentralizando por tres influyentes factores. Primero, por la desintegración del Estado benefactor que se caracterizaba por los gobiernos fuertes y centralizados. El efecto fue la formulación y reducción del papel del gobierno central y un incremento del papel del mercado. Este nuevo paradigma político y económico, junto, redujo la soberanía del Estado y su papel protagónico y exclusivo en el campo de la educación. La concepción paternalista del Estado, que había llevado a medir los resultados de las políticas en términos cuantitativos, había sido sustituida por un enfoque neoliberal que privilegiaba la eficiencia y selectividad del gasto público. Un segundo factor importante fue la expansión de la escuela y la necesidad de ofrecer una enseñanza de calidad. El incremento de maestros y alumnos sobrepasó la capacidad de las burocracias centralizadas de mantener el control y la calidad. Por lo que la insatisfacción de la sociedad con los resultados presionó para que la gestión de la educación fuera transferida a los municipios o gobiernos locales. Los gobiernos internacionales identificaron la falta de eficiencia, eficacia y productividad educativa radicada en el acelerado crecimiento de los sistemas educativos nacionales debido a la masificación de la matrícula y los ineficientes esquemas de operación administrativa altamente centralizados. La libertad financiera y administrativa es la variable central utilizada en los estudios del Banco Mundial, de PREAL, de la CEPAL y del BID, según los estudios planteados por Krauetsi. Laura explica de la siguiente manera, las reformas estructurales al sector educativo en las dos últimas décadas buscaron resolver los problemas de ineficiencia, falta de innovación y adaptación del sistema y la falta de calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Las reformas que se dieron fueron las siguientes, descentralización, sistema de evaluación y la alianza público-privada para la prestación de servicios educativos. La descentralización tuvo que ver con aspectos pedagógicos, toma de decisiones, relación de gobierno, padre de familia, inversión e infraestructura, libro de texto, formación docente, rendición de cuentas y participación comunitaria y autonomía escolar. Un tercer elemento fue la lógica de una eficiencia administrativa. Se desconcentra para controlar y hacer más eficiente la toma de decisiones. Este nuevo paradigma de administración se enfocó en el fortalecimiento de la autoridad local para la toma de decisiones. Ellos plantean que la descentralización también tiene que ver con la elección de los directores y la transferencia de los recursos a las escuelas facilitaría la rendición de cuentas y fomentaría el liderazgo. Además, consideraron que al darle autoridad institucional a las escuelas para adaptar el currículo y darle a los directores el poder de dirigir un sistema de evaluación del desempeño docente, aumentaría el compromiso y la capacidad de las autoridades educativas de la escuela. Se recomendó además que los directores fueran nombrados por un tiempo determinado y su renovación condicionada al cumplimiento de los objetivos porque provoca responsabilidad por los resultados. En el año 2000 se presentó la propuesta hondureña para la transformación de la educación, que entre otros avances buscaba reformas al currículum, a la formación de docentes, aumentó a 200 días el año escolar, evaluación del desempeño y descentralización administrativa. En el año 2012 se aprobó la ley fundamental de educación, cuyo propósito es lograr la mejor administración de los recursos humanos y financieros con que cuenta el sistema educativo de Honduras, que es de alrededor de 60.000 docentes en servicio activo y un presupuesto anual de 23.773.41 millones de lempiras para el año fiscal 2016. Para entender la política de descentralización es importante que nos queden claros algunos conceptos. Riesbillinger consideran que la política es mucho más que un documento texto específico. La política es tanto el proceso como el producto. En esta conceptualización la política implica la producción del texto en sí, las modificaciones posteriores y procesos de aplicación a la práctica. En el caso de la educación, la política pública tiene que ver con los cambios, con una situación deseada, porque es a través de ella que los gobiernos procuran reformar los sistemas educativos. Ellas proveen una visión general y guían la comprensión y la acción. Gobernanza es un término muy importante que necesitamos definir en este momento. Se puede definir como el ejercicio de la autoridad en el campo de la política, la economía, la educación y la administración pública para manejar los asuntos de una nación. Este es un mecanismo o proceso complejo de relaciones e instituciones por medio de los cuales los ciudadanos y los grupos sociales articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias. Para que esta gobernanza sea eficiente y democrática debe contar con dos condiciones, responder a las necesidades de la sociedad y basarse en la participación, la rendición de cuentas y la transparencia. La buena gobernanza es esencial para generar oportunidades, solucionar los problemas de los ciudadanos y lograr un desarrollo sostenible en cualquier campo de interés humano. La sociedad moderna y sus asuntos se han vuelto tan diversos, complejos y dinámicos que requieren de un estilo de gestión cuya base sea facilitar, adaptar y negociar para crear confianza y colaboración. Gobernanza significa establecer redes, sistemas, organizaciones donde se comparta la autoridad y la administración de las instituciones, se crean lazos de interdependencia entre los diferentes niveles de administración, se llegue a acuerdos, se viva en un espíritu de colaboración, se intercambian recursos, se asuman responsabilidades, se siguen políticas, se establezcan reglas respetadas por todos. Y se tenga un alto grado de autonomía y distribución y delegación de la autoridad. La descentralización, según Rondinelli, la descentralización puede ser definida como una transferencia de responsabilidades en la planificación, gestión, obtención y distribución de los recursos, desde el gobierno central y sus organismos hacia las unidades o niveles subordinados del gobierno. La descentralización a menudo se define en un término de cuatro grados de transferencia de autoridad. Desconcentración, delegación, devolución y privatización. La transferencia de políticas, las políticas educativas implementadas en los países latinoamericanos, se deben en gran medida a factores como la globalización, los sistemas económicos, acuerdos internacionales, la reducción de las funciones del Estado y a la poderosa influencia de organismos internacionales que influyen en la reformulación de la agenda educativa de muchos países. Estas instituciones, junto con sus variados mecanismos, son una parte clave para copiar o emular determinadas políticas dentro de un ambiente de creciente complejidad, según Pedro Flores Crespo. ¿Quiénes la promueven? La política de descentralización en Honduras ha sido promovida por los organismos internacionales y los gobiernos de turno. En la década de los 90, los organismos multilaterales dejaron ver sus posiciones, prioridades y recomendaciones a los gobiernos de la región. Además, efectuaron préstamos para esas reformas educativas sugeridas. En el aspecto político, estos organismos sugirieron a los gobiernos la concertación con todos los sectores sociales, a fin de realizar más efectivamente las reformas educativas que se requerían. Pero además, sugirieron políticas laborales más rígidas para asegurar el cumplimiento del año escolar. Este argumento creó tensiones con los sindicatos de los docentes, porque les perjudicaba en el sentido que hay exigencias, pero no sustanciales, mejoras laborales, por la intensificación del trabajo y de sus responsabilidades en la escuela. ¿Para qué se propuso la descentralización? En Honduras, la descentralización se propuso para resolver los grandes desafíos que enfrentaba el sistema educativo en cuanto a eficiencia administrativa, calidad de la educación, participación democrática y ahorro del gasto público. En la ley fundamental de educación se lee literalmente que la gestión de la educación tiene como fin universalizar el derecho a la educación, además de promover, apoyar y mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje. Se espera que todo el modelo de gestión descentralizados de la educación responda a las necesidades básicas, a las demandas y aspiraciones que la sociedad necesita en un mundo globalizado. Esta política busca además resolver el problema de la manipulación y la injerencia política en la creación y la asignación de plazas. Las estrategias de implementación de descentralización para implementar la política de descentralización en sus máximas posibilidades se requiere de los principios, estructuras administrativas y docentes contenidas en la ley fundamental de educación. Esta ley se basa en los principios de democracia, inclusión, participación y dialogicidad. A fin de garantizar una gestión educativa de calidad. Estos principios se oponen al autoritarismo en las relaciones y la toma de decisiones dentro del sistema educativo nacional, según el artículo 13. La implementación de la política de descentralización ha tenido un escaso avance en materia de participación, especialmente del docente que está en el aula. Los canales de participación más o menos específicos son poco eficaces en parte debido al no cumplimiento de la ley por parte de la misma Secretaría de Educación y las direcciones departamentales, al retrasar o manipular las elecciones de candidatos o de los distintos puestos administrativos. Tampoco se han mejorado los niveles de calidad de enseñanza. El informe de progreso educativo 2010 muestra que el desempeño del sistema educativo hondureño continúa siendo insuficiente y como consecuencia Honduras sigue rezagada en comparación con otros países centro y sudamericanos, según Ricardo Morales. El doctor Ricardo Morales expresa además que en Honduras las políticas de expansión favorecidas por la vigencia de la teoría del capital humano y el modelo desarrollista vigente hasta los años 1980 lograron avances considerables en la cobertura de la escolaridad obligatoria. No obstante, las críticas se dirigen a un Estado centralizado que no cumplió el mandato democratizador de la educación, en tanto que sus esfuerzos no fueron suficientes para lograr una escolaridad universal y tampoco para eliminar las desigualdades históricamente acumuladas. Por el contrario, los problemas de exclusión han aumentado. Si bien las posibilidades de acceso a la educación obligatoria han mejorado la calidad relativa de la educación, se distribuye en forma desigual muy frecuentemente en categorías excluyentes de educación pública y educación privada. ¿En interés de quién o de qué se desarrolla la política de descentralización? La política de descentralización como parte esencial de la Ley Fundamental de Educación y otras leyes educativas que se han legislado y puesto en práctica en interés del derecho que tienen todos los niños y jóvenes a la escuela y a los procesos educativos de calidad, sin discriminación por sus condiciones socioeconómicas, religiosas o raciales. Los organismos internacionales hablan de especificidad en las funciones, mejor administración de los recursos financieros y como consecuencia una mejor educación de equidad y calidad. Un punto de vista contrario al de López y Flores, quienes consideran que el argumento para esas reformas no es tanto el hacer eficiente el aparato administrativo mediante la reducción de su organización burocrática, sino que la verdadera razón es la de favorecer las leyes de mercado y mantener el control de las clases sociales. Otros propósitos, según estas autoras, es la de mejorar, de dejar reducida la participación del Estado en la educación y la de delegar la responsabilidad financiera de la educación de sus hijos a los padres. Además, consideran que este argumentos de la descentralización no busca realmente la transferencia del poder a los sectores populares, sino a los grupos privados más poderosos. Finalmente, quiero recalcar que las consecuencias de la implementación de la política a largo plazo tienen grandes, grandes desafíos. Uno, la privatización, el ambiente de desconfianza, efectos materiales limitados, poca participación democrática y no existe autonomía escolar en los aspectos estructurales. Muchas gracias por su atención a nombre de Lexi Medina, Iris Pineda y Francisco Funes. Pasen un buen día.